Si el tipo se había puesto nervios en un programa de televisión porque discutían los camarógrafos producto de una medida de fuerza, le dije, bueno, prepárate hermano que va a tener 600.000 negros la primera decisión que tomé en la plaza de mayo, a eso me refería yo. O sea, administrar tus nervios, tu bronca, tu fastidio, tus enojos, porque este es un país que necesita gobernantes con tranquilidad, con paciencia, con mesura. O sea, no, 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 una cosa... ¿Usted cree que hay que votar por mi ley? Yo voy a votar por mi ley. Más el ejemplo de lo que la política no se puede llevar adelante. No tiene límite, no tiene límite ético, no tiene límite moral, un tipo de avasallador, un declarado estafador.